Llegamos a la región de Lariari, para que sean más los jóvenes que cumplan su sueño de formarse como verdaderos profesionales. Por eso, junto con la Alcaldía de Granada y nuestro mayor aliado, Ecopetrol, nos unimos para hacer realidad el Campus Boquemonte. Llegamos a la región de Granada Meta, ubicado en el municipio de Granada Meta, con un área total de 40.000 metros cuadrados, donde cada espacio, metro a metro, está diseñado y pensado en la comodidad y el bienestar de la comunidad educativa. Nos proyectamos a futuro para construir un campus con tres edificios y zonas verdes, que logren albergar más de 2.000 estudiantes, con una moderna infraestructura que solucionará las necesidades de los unillanistas. Desde el año 2015, iniciamos las obras de lo que hoy es el Campus Boquemonte, con una donación del terreno total por parte de la Alcaldía Municipal de Granada, y un aporte económico inicial de 6.538 millones de pesos por parte de Ecopetrol. En esta primera fase, se construyeron dos edificios. El primero de ellos, el edificio SAE, que cuenta con nueve aulas, con capacidad para 45 personas cada una, un aula múltiple para 100 personas, dos salas de sistemas para 45 alumnos cada una, y baterías de baños. El segundo edificio es llamado Edificio Administrativo, donde estará ubicada la sala de profesores, el bienestar universitario, la cafetería y la batería de baños. En la segunda fase, se hizo el cerramiento de las instalaciones, para brindar protección a los estudiantes, a los docentes, y a todo el personal administrativo. Delimitamos el campus, y lo brindamos de situaciones peligrosas que puedan suceder. Además, se construyeron las áreas de urbanismo, las plazoletas, el parqueadero, obras de acceso peatonal, zonas verdes. Se construyó una fachada en cada edificio, para brindar protección a las estructuras, y también las instalaciones eléctricas, para toda la red de luminarias. Con el apoyo de Ecopetrol, se dotó el campus con equipos tecnológicos y mobiliarios, para hacer más integrales y exitosos los procesos académicos. Además, las áreas cuentan con aire acondicionado, cámaras de seguridad, y servicios de alarmas. Todo esto ha sido posible, gracias a nuestro mayor aliado estratégico, Ecopetrol. Te damos la bienvenida a la Universidad de los Llanos, Campus Boquemonte. Te damos la bienvenida a la Universidad de los Llanos,